De Colombia para México y el mundo David Casamor Ortega, suénala y pégala Oye quiero referir es al chili y la tortilla Alimentos mexicanos sabrosos que maravilla La comida mexicana ejecutiva o sea sencilla La comen con muchas ganas pero con chile y tortilla El siguiente y el maíz es la base de la dieta México hermoso país que viva la raza azteca El picante y el maíz es la base de la dieta México hermoso país que viva la raza azteca En cualquier parte del mundo donde haya un mexicano El hombre con mal y humo se hacen verdes de temprano Viva la gastronomía de la gente mexicana Y que viva la alegría de esta cumbia colombiana ¡Ea! 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 Luces y sonido Carisma Star DJ Morales en Quajiniquilata, Guerrero, México ¡Pero! ¡Repítelo Winter! En Estados Unidos Jorge Marcial Cruz Hijo de esquivo iguana La ricura de la tortilla y el chile aquí destaco En la mesa siempre están en toda clase de taco La comida mexicana es de fama internacional Como la cumbia colombiana que al mundo hace bailar El picante y el maíz es la base de la dieta México hermoso país, que viva la raza azteca El picante y el maíz es la base de la dieta México hermoso país, que viva la raza azteca En cualquier parte del mundo donde haya un mexicano El lumbre con mal y humo se hacen verdes de temprano Viva la gastronomía de la gente mexicana Y que viva la alegría de esta cumbia colombiana En Miami, Gelsy María del Río Batista Mi prima ¡Eh! 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 ¡Gracias!